Oye traicionera, ven a gozar con la nueva sensación Cuando se quiere como te quise, antes de cerrar la herida que me abriste He vuelto a amarte y a recordarte, pero yo no puedo ahora olvidarte Oye traicionera, aunque yo me muera, donde yo me encuentre no ganes por tu alma Oye traicionera, aunque yo me muera, donde yo me encuentre no ganes por tu alma Yo he vuelto a amarte y a recordarte, pero yo no puedo ahora olvidarte Eres la alegría que fue en mi vida, buscando en las noches y no encuentro nada Oye traicionera, aunque yo me muera, donde yo me encuentre no ganes por tu alma Oye traicionera, aunque yo me muera, donde yo me encuentre no ganes por tu alma Oye traicionera, aunque yo me muera, donde yo me encuentre no ganes por tu alma Oye traicionera, aunque yo me muera, donde yo me encuentre no ganes por tu alma He vuelto a amarte y a recordarte, pero yo no puedo ahora olvidarte Oye traicionera, aunque yo me encuentre no ganes por tu alma Oye traicionera, aunque yo me muera, donde yo me encuentre no ganes por tu alma Hoy es traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre drogada es por su alma Hoy es traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre drogada es por su alma Donde yo me encuentre drogada es por su alma Donde yo me encuentre drogada es por su alma Donde yo me encuentre drogada es por su alma